Haye las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse 4x cuadrada más y cuadrada menos 8x más 4y menos 8 igual a 0, trazadas desde el punto menos 2,0. Vamos a trazar la elipse copiando la gráfica hecha por un programa de computadora. El problema dice, haye las ecuaciones de las rectas tangentes a esta elipse, trazadas desde el punto menos 2,0, desde este punto. Pues aquí serían dos tangentes, una sería esta y otra sería esta. Queremos las ecuaciones de esas tangentes, se trazan desde este punto a la elipse, ambas. Pues ya conocemos un punto por el que pasan esas rectas, es este punto. Podemos emplear esta ecuación Donde el punto x1,y1, pues sería este. x1 es menos 2 y y1 es 0. Sustituimos aquí. Aquí es menos, menos 2, o sea, más 2. Y menos 0 es y. Aquí vamos a desarrollar. Como son dos rectas. Y así como están trazadas, tendrían pendiente distinta, entonces es de esperar que encontremos dos valores de M. Vamos a hallarlos. Una vez que los tengamos, los ponemos aquí. Y ya con eso resolvemos el problema, obtenemos las dos ecuaciones de las rectas. Para ya M. Vamos a aprovechar la tangencia que hay de las rectas con la elipse. Y es igual a esto. Entonces aquí vamos a poner en lugar de Y, MX más 2M. Esta ecuación. Vamos a simplificarla desarrollando aquí y aquí también. Este es un binomio al cuadrado. Sería MX al cuadrado. Que es. Luego MX por 2M y luego por 2, o sea, el doble. Sería 2M cuadrada X por 2, 4M cuadrada X. Ahora 2M al cuadrado. Ahora 2M al cuadrado. Estos dos términos contienen X cuadrada. Vamos a factorizar X cuadrada. Este término, este y este contienen X. Vamos a factorizar X y también el 4. 4M cuadrada X. 4 por menos 2, menos 8, X. 4M, X. Ahora los términos que no contienen ninguna X. Que son este. Este y este. De ellos voy a factorizar el 4. Esta ecuación es de esta forma. La ecuación se puede resolver para X con la fórmula. La ecuación se puede resolver para X con la fórmula general de las cuadráticas. Pero aquí no queremos X. Queremos M. Y como hay tangencia. Vamos a aprovechar. Que se cumple. La condición de tangencia. Aquí vamos a sustituir A, B y C. B al cuadrado. Sería esto al cuadrado. Menos 4 por A. O sea, por. Por C. Eso es 0. Aquí tenemos 4 al cuadrado. Menos 4 por 4, menos 16. Que es 16. Por este trinomio al cuadrado. Este trinomio lo voy a poner así. Y. Al cuadrado. Aquí tenemos menos 4 por 4, menos 16. Por este binomio. Por este trinomio. Ahora voy a dividir la ecuación entre 16. Esto lo voy a poner así. Ahora voy a desarrollar aquí y aquí. Este es un trinomio al cuadrado. Al desarrollarlo. Se obtienen 6 términos. Que son estos. M cuadrada al cuadrado. Es M cuarta. Luego M al cuadrado. Luego menos 2 al cuadrado. Luego el doble de este por este. El doble de este por este. Y el doble de este por este. Ahora este binomio por este trinomio. Y a los resultados vamos a cambiarles de signo. Debido a este negativo. M cuadrada por M cuadrada es M cuarta. Sería menos M cuarta. M cuadrada por 2M. Es 2M cúbica. Sería menos 2M cúbica. M cuadrada por menos 2 es menos 2M cuadrada. 4 por estos tres términos. 4M cuadrada. 4 por 2M 8M. 4 por 2M 8M. 4 por menos 2 menos 8. Esto es 0. Ahora vamos a revisar que tenemos. Ahora vamos a revisar que tenemos. Este término. Y este se cancelan. También se cancelan este y este. Aquí tenemos M cuadrada. Menos 4M cuadrada. Es menos 3M cuadrada. Más 2M cuadrada. Menos M cuadrada. Menos 4M cuadrada. Menos 5M cuadrada. Ahora los términos que contienen M. Menos 4M. Menos 8M. Ahora los términos que no contienen M. Menos 8M cuadrada. Que suman 12. Esto es 0. Esta ecuación. Es cuadrática en M. Vamos a resolverla. Con la fórmula general de las cuadráticas. Donde A. Es ahora menos 5. b es menos 12 y c es 12 la fórmula dice que m es menos b sería menos menos 12 que es 12 b cuadrada es menos 12 al cuadrado que es 144 menos 4 por a por c es menos 4 por menos 5 por 12 2a es 2 por menos 5 vamos a ver cuánto es esto con la calculadora es más ahí porque es menos 4 por menos 5 por 12 aquí es más 4 por 5 por 12 384 no tiene raíz exacta ese número no la tiene 2 por menos 5 es menos 10 el número 384 no tiene raíz cuadrada exacta pero si nos fijamos de dónde viene este 144 es 12 al cuadrado y aquí está otro 12 entonces se puede ponerse número así ¿cuánto es 384 entre 12? 32 y 32 voy a poner acá 384 es 12 por 32 32 es 16 por 2 este 12 es 4 por 3 este es punto de multiplicación así así 4 por 16 es 64 3 por 12 es 6 o sea que 384 es 64 por 6 también se podía haber pensado diferente desde acá este 12 es 2 por 6 y el 2 por 32 me da 64 64 por 6 sería 64 por 6 sería podemos pasar sin este paso hasta acá total lo que queda aquí es 64 que si tiene raíz cuadrada exacta 384 es esto entonces puedo poner así 64 por 6 y esto es raíz cuadrada de 64 es 8 queda 8 raíz cuadrada de 6 aquí sería menos 12 entre 10 que es menos 6 entre 5 más menos 8 décimos es 4 quintos así son dos valores de m esto lo podemos pensar más desglosadamente así más 12 entre menos 10 sería más entre menos menos 12 entre 10 6 quintos sacando mitad arriba y mitad abajo luego más menos entre menos pues más entre menos es menos y menos entre menos es más quedaría menos más 8 décimos que son 4 quintos de la raíz cuadrada de 6 pero este menos más se puede poner como más menos y quedar esto así que es el resultado que nosotros pusimos esos valores de m se ponen aquí y así obtenemos la respuesta para el problema voy a sustituir entonces estos valores de m aquí primero voy a tomar el valor de m que tiene más aquí aquí voy a poner los resultados y igual a m tomo menos 6 quintos más 4 quintos de la raíz cuadrada de 6 esto por x más dos veces m o sea el mismo valor que tomé aquí esta es la ecuación de una de las rectas ahora la otra la obtengo con el otro valor de m ya igual a m tomo el otro valor de m el que tiene menos aquí esto por x más dos veces el mismo valor de m que tomé acá estas ecuaciones se pueden simplificar más no lo voy a hacer para no alargar la clase esta es la respuesta para el problema son dos ecuaciones de rectas pero ¿cuál es cuál? esta recta tiene pendiente positiva y esta tiene pendiente negativa ya que estaba así y estaba así de las dos pendientes la que seguro es negativa es la pendiente menos 6 quintos menos 4 quintos de raíz cuadrada de 6 entonces la otra debe ser positiva y esta ecuación la formé con la pendiente que tiene menos aquí o sea que esta ecuación es la de esta recta la que tiene pendiente negativa la otra es la ecuación de esta recta la que tiene pendiente positiva se puede verificar con la calculadora que este número es positivo lo voy a hacer menos 6 quintos más 4 quintos raíz cuadrada de 6 ahí está es positivo este seguro es negativo ya que hay dos signos negativos aquí entonces esta ecuación es la de esta recta y esta es la de esta recta enseguida enseguida le presento la gráfica de la elipse y de las dos rectas esa gráfica está hecha con un programa de computadora vea que las rectas si pasan por el punto menos 2,0 y si son tangentes a la elipse así Gracias.